Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Vamos por la tercera parte del tutorial de Abolar con Mintopia. Ahora vamos a pasar a la página de detrás. Y quiero hacer un bolsillo que sea con solapa, es decir, esta pieza la vamos a doblar. Una parte quedará más larga que la otra para que se vea el papel. El papel por dentro irá continuo, no llevará holgura, así que será todo con el mismo ancho que los 18,5 que tenemos aquí. La pieza para este bolsillo, que va a ir encima de nuestra página y plegada, tiene una medida aproximada, ya os digo que me gusta trabajar encima de la página, pero para que os hagáis una idea, tiene una medida de alto de 31 centímetros aproximadamente y le voy a dar un ancho de unos 18,3. Si no, nos chocaría con la espina. Y entonces me ayudo de la regla para marcar arriba y abajo los 18,3 y trazar una recta y cortar por ahí. En este momento aún tengo el total del A3 y yo tengo una actividad de 18,3 y hago un plegada de 17 centímetros, que es el tamaño del bolsillo. Me queda la solapa y entonces le doy la vuelta y le corto el excedente para que me quede bonito. Veis como lo estoy poniendo encima, voy pensando qué altura, qué movimiento, entonces la parte de 17 se quedará abajo y de la de arriba le voy a dejar a 14 centímetros. Lo estáis viendo mejor de lo que yo os lo cuento. Redondeo las esquinas con la corona del chomper y cojo una hoja completa y veo a ver cómo la corto. Entonces voy a poner las restritas de abajo arriba, marco antes el doblez, luego muevo la marca por encima de la línea del doblez y marco la parte superior de la sola. Luego también marco el ancho y entonces así ya tengo, voy a hacer dos piezas para tapar esa parte interior de la sola. ¡Suscríbete al canal! Colocamos los imanes antes de poner el papel decorado y como siempre lo hacemos que queden lo más cercanos posible. Antes de pegar el bolsillo vamos a decorar la parte superior vista de esta página. Yo he cogido la hoja de los mapas y es una página que la voy a utilizar bastante a lo largo del proyecto porque todas las partes que corte van a ser pequeñas. ¡Gracias! 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 He marcado! He marcado más o menos donde quiero situar las solapas para que después me quepan bien en la página al ser tan grandes y con unas tiras de cartulina Krab de aproximadamente unos 2 centímetros o un poquito menos de ancho y un centímetro más largas que las solapas, es decir unos 19 centímetros y medio, voy a hacer una pieza para decorar y para reforzar. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pegar las tiras encima de las líneas que hemos dibujado y es muy importante que se quen completamente antes de hacer el corte para introducir la que está en la azulapa. A veces en los vídeos no se ve pero siempre hay que dejar el secado para evitar roturas y problemas. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 He realizado el corte de aproximadamente un milímetro de separación, ¿vale? Pero estaría bien dejar un poquito más porque luego se me ocurrirá poner de fondo una cartulina dorada para que se vea como que se intuya y luego me ha costado un poquito que se vea la verdad. Entonces, en la última tarjeta, la tercera sí que lo he hecho mejor, lo he hecho con más espacio y aquí me ha tocado pasar un poquito de la plegadera para que se vea bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y vamos ajustando Gracias por ver el video Para la parte Pondremos Cortaremos Y 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 Acabamos El tutorial de hoy Poniendo el papel decorado de los geotags detrás de las solapas de los mapas y así tapamos los imanes Los habíamos puesto, pues como siempre decimos lo más cerca posible a unos de uno Espero que os esté gustando el tutorial que os hayáis animado a hacerlo y nada, cualquier duda me la dejáis en comentarios, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto Adiós 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 Adiós